Soy Enrique Cotto, voy a jugar el Master de Londres en categoría 10. Suena difícil, pero vamos a hacerlo sufrir en la medida de lo posible. El segundo año de este torneo para la décima, ¿y cómo nos fue en ese año pasado? Este año mejor que el año pasado, llegué a lo que digo que quería, que era jugar el Master. Lo que viene ahora en más es regalo. A disfrutarla, a pasarla bien, mucho sorte, vamos.